Actualmente las ciclovías pareciera que son un adorno en la ciudad o el pretexto para promover ciudades sustentables, pero ¿cómo hacer que se respeten estos espacios en Durango? En el Congreso se inició con el trámite del primer paquete de cinco iniciativas a favor de la movilidad segura y el cuidado al medio ambiente. Para ello se presentó la iniciativa de reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el fin de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico, contemplar ciclovías y áreas exclusivas para paseos. Esta iniciativa es un punto de partida porque vincula a los municipios para que en un plazo no mayor de 60 días, a partir de que entre en vigor la reforma, los ayuntamientos deberán aprobar normas reglamentarias en materia de fomento al uso de la bicicleta. Esto es fundamental porque cientos de duranguenses ya utilizan la bicicleta como un medio de transporte. Esta semana presentamos la primera de cinco modificaciones a diferentes leyes aquí en el Congreso del Estado para poder acoplar nuestra regulación de tránsito, la regulación de los municipios, la regulación de la administración pública, la de fomento económico y la Ley de Desarrollo Urbano para poder tener espacios óptimos para el transporte en bicicleta.